Muchachos, yo confieso que a mí, de trabajos que nunca me imaginaría, me ha parecido linda, nena, es como que yo, ¿eh? De esas acompañantes fúnebres. Ah, pero es que es un... Y entonces uno en un velorio, pero... Ya, pues que esas viejas están muy... Pero uno como le echa el perro a una mujer que está al lado del ataúd. Es una situación difícil. O llorarle mucho al lado, o sea, buscar que ella lo calme de alguna forma, ¿no? Y hacerse preguntas. ¡Tomémonos ron! Y hacerse preguntas. ¿Cómo me calmo? ¿Cómo me calmo? Así ella de pronto responde, no, vas. Uno soltero y llevar este dolor. ¿Qué voy a hacer tan millonario? Algo así. Yo de niño pensaba que qué susto para los que manejaban el carro, porque al man lo mandan solo con el... Y uno, pues yo me imagino que en algún momento de man separar un movimiento, un sonido que el man escuchara ahí, güey. Y creo que los cuerpos en descomposición al tiempo hacen cosas, pues, reacciones. Y que en los cementerios hay sonidos de cuerpos que... Es que hacen reacciones. Son cadáveres que estallan, algo así. Son youtubers. Así me mataron. Este es el último video que va a hacer. Me dieron esta gabelita. ¿Y por qué Bogotano? No, 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 no ¡Gracias!